Generalmente nos pagan más tarde el 19. A punto de fiar, dice Estar Carlos Pérez. Asegura que le quedan pocos dólares para comprar comida para su familia. A ver qué tal si es el vecino de darnos fiado por allí, porque si no nos pagan vamos a tener que fiarnos. ¿Es preocupante estar así, sin dinero? Es muy preocupante porque a veces uno ya tiene lo que tiene de gasto y ya uno se queda hasta sin pagar. Él es un ordenanza de la Asamblea Legislativa, quien lamenta que aún no ha cobrado el salario del último mes. Nosotros tenemos que llevar el salario, darle a nuestra esposa que compre los víveres para su comidita, la comida de nuestros hijos. Eso es algo que es especial para nosotros. Si este es un esfuerzo que hacemos nosotros cada mes, es recibir nuestro dinero. Los empleados del órgano legislativo denuncian un retraso en el pago de su salario. El Ministerio de Hacienda no ha desembolsado los fondos destinados para las remuneraciones, algo que podría ser un delito, a juicio de algunos parlamentarios. Es un delito que está tipificado en el Código Penal. Tanto el ministro de Hacienda como el director de Tesorería están incurriendo en este delito. No pagar los salarios a los empleados del órgano judicial y de la Asamblea Legislativa es atentar contra el pan de cada día de miles de familias que dependen de ese salario. La fracción del partido Gana atribuye el impago a la baja recaudación de impuestos y a la negativa de la Asamblea Legislativa de aprobar el uso de los préstamos. Hay deudas que el gobierno lo ha adquirido y que le iba a pagar con fondos de emergencia. Como no lo ha tenido, lo ha hecho tener que pagar con fondos propios. Y esos fondos propios son ingresos corrientes que de alguna manera son utilizados para pagar salarios. Sin embargo, la diputada del FMLN, Jan Ciurbina, afirma que el Ministerio de Hacienda tiene los recursos disponibles. Los ingresos corrientes del Estado entre enero y agosto son 3.228 millones de dólares, más lo que ya quedó certificado incluso por el Banco Central. De acuerdo con el Presupuesto General de la Nación del 2020, la Asamblea Legislativa tiene un presupuesto de 58.3 millones de dólares. De estos, 51 son para el pago de remuneraciones. Es decir que el Ministerio de Hacienda debería transferir mensualmente aproximadamente 4 millones de dólares para hacer efectivo el pago salarial del personal de la Asamblea Legislativa. Edgar Jurado, Meganoticia 19.